Un total de un millón de dólares fueron donados por el gobierno de Taiwán al Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres con el objetivo de fortalecer el proyecto de atención alimentaria a familias nicaragüenses afectadas por el impacto de la pandemia de COVID-19 en su fase 3. El embajador de Taiwán en Nicaragua, señor Jaime Chin Muwu, recordó que ambas naciones cuentan con estrechos lazos de amistad que han permitido llevar a cabo importantes programas y proyectos en beneficio de las familias más desposeídas. Hoy nos reunimos acá en la sede de Sinapred para patentizar una vez más la unión hermandad que unen a los pueblos y gobiernos haciendo causas comunes con Sinapred, siempre para atender las necesidades de las familias en vulnerabilidad, manifestó el diplomático. Se mostró convencido que a través del fortalecimiento de esta cooperación se logrará cumplir grandes metas y salir adelante juntos. Precisó que se garantizarán los paquetes alimenticios a 58 mil familias que están siendo afectadas por la COVID-19 y también a través de ese esfuerzo las familias podrán acceder a una alimentación digna y adecuada para sobreponerse ante los retos de este último año. En nombre del gobierno de Nicaragua, Guillermo González recibió y agradeció la donación. Indicó que es un esfuerzo importante dado al trabajo de las autoridades para atender a los sectores afectados por la pandemia de COVID-19, pero además ayudaría a la economía a acelerar el proceso productivo para que puedan salir a flote. Marcos Medina, Noticias 12.